Música 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 Solo el mundo indígena lo sabe y solo el mundo indígena que le puedo enseñar Música En este recorrido de Antonio nos dijo que si tu cortas un arco le matas una estrella por ejemplo y que hay un universo mucho más grande que estamos acostumbrados a ver arriba de nuestras cabezas y ese universo tan grande y tan profundo está detrás de los cielos y que hay un universo tan grande y que hay un universo tan grande y que hay un universo tan enorme ¡Gracias! 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 ¡Gracias!